¡Ay, qué rico! ¡Qué amor! ¡Te amo! ¡Qué rico! Buen día. Buen día. ¿Qué estás acá tan temprano? No me puedo dormir. No sé, me desperté re temprano porque estoy muy nerviosa. No sé, ¿viste que el curso de preparto para las parejas es como súper... Está bien, igual ustedes no son una pareja. No te entusiasmes tampoco. Van a tener un hijo, sí, pero él es mi pareja. No, no, yo ya entendí eso. Calmate, calmate que estoy hablando de las parejas que van al cozo de preparto, nada más. ¿Están desayunando, puedo? No tenía nada para comer en casa. Me quiero matar. Tengo que alimentar. Podemos matar todavía. Tenemos que esperar que nace el bebé. Qué gracia eso que sea. No sabe que no me causar nada de gracia. ¡No! Nos va a pagar el seguro. ¿Qué pasa? Vamos todavía. Nos va a pagar el seguro. Bien, bueno, ahí tenés. Ponete contenta por eso y olvidate de Cintia. Sí. Eso, Laura, ya está. Olvidate. Olvidate y vos vení a comerte esta tostadita. A ver si te desmayás en el cruzo de preparto porque los papis están embarazados. ¿También sabías? Sí, te está atapando el pecho, Cintia, ¿no? ¿El cruzo, viejo? No, no sé, y después estás ahí, qué raro, porque te agarran y te hacen como un simulacro de un parto, ¿viste? Sí. Entonces, la vas a empujar a ella, vos estás como atrás y después cuando nace, supuestamente, el bebé, lo que hacen es como... Yo pensé que me iban a dar un bebé de plástico, un... Ah, ¿no te dan? Un bebote. ¿No te dieron? Objeto imaginario. Como que tenés que levantar al bebé así como si... Qué difícil. Sí. Sí, no sé, es raro porque por un lado te parece todo un horror, un bajón, espantoso. Salud, salud, te amo. Porque estás ahí y te parece todo horrible, no sé, que es un asco y de repente cuando... Ay, es un segundo. Es un segundo que estás ahí y decís, voy a tener un hijo. Y ahí, no sé, es un segundo. Como que, no sé, como que se te hiesla la sangre, como que se te hace... No sé, como un nudo en la garganta, como algo... Todo lo que te parecía una pavada, una iridotez, de repente es algo revelador. Te juro que te lo cuento y se me hace un nudo en la garganta, te juro. Si quieres hacer eso, lo del... Lo del baby Jagger. Que ella le dice sí. Sí, que le dije que sí, que le iba a decir que no lo haga. Sí, no, obvio que sí. Va a tener un hijo, la madre. Obvio, ¿cómo no va a hacer eso? Aparte. Obvio. Che. No, te quiero decir algo, que a mí... Nada, me da un poco de culpa que me... Me esté pasando todo esto y que no sea con vos. Y que si vos no querés que yo hable más de esto, yo no hablo más. ¿Estás loco? ¿Cómo no? Sí, en serio, no, no... Re, quiero que me hables. ¿Puedo no hablar de esto? No, quiero que me cuentes todo. Yo quiero formar parte, quiero enterarme, quiero... Además me encanta verte feliz. Sabio que quiero saber todo. Te amo. Yo también te amo. ¿Cuál era la sorpresa que me ibas a dar? Una pavada. Dale, más que me ibas. Te juro que era una estupidez total. No vale ni la pena. Era algo del trabajo, una ridiculez. Es que me parece mucho más lindo que aprovechemos para ver el video. Otra vez, que me los muestres mejor. ¿Seguro? Sí. Te amo. Te amo.